¡Vamos, niños! Estos pequeños entre los 8 y 12 años de familias vulnerables viven en la vereda Los Laureles y están jugando paralelo al Mundial de Rusia 2018, un torneo denominado Vuelate al Mundialito organizado por la Concesión Aeropuertos de Oriente. La actividad se realizará hasta el 30 de junio y tiene como objetivo llevar espacios de recreación, entretenimiento y deporte a los pequeños. Vuelate al Mundialito es una excelente oportunidad para llevarle alegría a más de 50 niños que viven en la vereda Los Laureles. Es una oportunidad que encuentra la concesión para llevarle bienestar a los menores a través del deporte, lo cual representa salud, calidad de vida en sus tiempos libres y sobre todo no hay nada mejor que unir a los niños a través del deporte, en este caso a través del fútbol. La próxima cita será el 23 de junio a las 6 de la tarde en la cancha del corregimiento Los Laureles. El torneo tiene un límite de 8 equipos integrados por 6 niños, ellos en este momento tienen todas las condiciones de hidratación, refrigerios, uniformes, además de los trofeos que se les van a entregar a los ganadores, al segundo puesto, a la valla menos vencida, al goleador y también son dirigidos por árbitros que también son contratados por la concesión. Todo hace parte de un beneficio para los niños y es totalmente financiado por la concesión de Aeropuertos de Oriente. Otros 250 niños participan de este torneo en los terminales aéreos de Santa Marta, Cúcuta, Valledupar y Río Hacha.